Ay bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco 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 chocolate Choco 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 chocolate Mami mami My mami 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 Choco choco chocolate Choco chocolate choco chocolate Mami mami Ami mami mami Escúchame mami mami Ladies and gentlemen we apply music DJ Marshall Remix Los palabras de mi corazón, corazón, corazón Tú no ves, tú no ves No mami, mami, tú ves Ay mami, ay mami Tú eres mi alma Tú eres mi alma